qué tal bienvenidos al canal mi nombre es julia y les voy a compartir lo que es la compra de la semana ahorita no estoy comprando despensa porque hice una compra mensual entonces lo que es lenteja arroz sopa eso no lo estoy comprando ni tampoco jabón de polvo suavitel el shampoo papel de baño eso no lo estoy comprando entonces eso ya lo tengo nada más estoy comprando para la comida para comida desayuno y cena que eso es lo que ahorita les voy a compartir compré esta agua y ésta tiene un costo de siempre compró esta agua pero nada más es para como vengo caminando es para el camino y ese tiene un costo de 550 no 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 es cierto 3 pesos el agua costó 3 pesos y compré también una vaquita con un chocolate que se fue de mi hija y también un jugo eso no lo estoy contando miren las tostadas que siempre las compro tienen un costo de 17 pesos compré también un suco en un costo de 450 miren también compramos unas galletas y esas me gustaron porque miren es de la marca la moderna y son bueno es la marca de las sopas entonces por eso compré estas estas costaron 18 pesos estas son otras y estas costaron 14 pesos también compré estos choco flex y esos tienen un costo de 28 pesos bueno del bebé bueno fueron 95 pesos y bueno también pasé a la tienda y compré 20 pesos de huevo y un medio kilo de tortillas y de esto fueron 20 31 pesos de acá también pasó a comprar lo que son bolsitas de fruta o verdura ahora nada más compré un pepino compré chile poblano compré chile serrano y compré no pelitos de estas bolsitas valen 10 pesos fueron 10 20 30 y este me lo dieron en 7 pesos bueno también pasé a comprar pollo y compré 40 pesos de surtida entonces fueron 40 50 60 70 77 97 108 más 95 fueron 200 pesos de la tienda de la esquina fueron 94 pesos más 66 94 100 160 y 30 pesos de aquí fueron 190 para completar la compra de la semana compré espinacas que me costaron 10 pesos compré también plátano que fueron 20 pesos 10 pesos 10 pesos de guayaba estas esas es ensalada o verdura fueron 10 pesos compré también calabaza para hacer dulce de calabaza de este dulce fueron 20 pesos más 25 de piloncillo con este me alcanza perfecto para esto también compré pescado pechuga de pescado para hacer caldo y aquí está mejor si está mira aquí del pescado fueron 56 pesos de esta verdura 10 pesos de este esta cabeza de ajos y esta cebolla fueron 18 pesos en total de aquí fueron 190 pesos entonces el total más o menos fueron como 600 pesos de la compra de la semana normalmente este esto fue pues que se me antojó ahorita que es temporada de día de muertos bueno y esto siempre lo sacan entonces esto se me antojó hacerlo entonces pues esto de aquí no es como parte de la compra de la semana y el pescado normalmente yo compro pues pollo y así pero esta vez quise comprar pescado para hacer caldo de pescado les agradezco si llegaron hasta aquí les invito a suscribirse activar la campanita y nos vemos en un siguiente vídeo y